Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Belén Cruz y al día de hoy te traigo un storytime que es mi novio me dejó porque embarazó a su exnovia. Así es de que comentamos. Pues bien, les voy a contar este storytime. Yo creo que pasó hace aproximadamente tres años y no mal recuerdo. No sé, no tengo las fechas bien, pero las personas que me conocen ya sé que sí saben quiénes son porque lo vivieron muy de cerca conmigo, pero aún así les vamos a cambiar el nombre para que las personas, aunque si lo llegan a ver, pues hay saludos porque yo sé que sí han visto mis redes sociales, yo vi que me tanquearon. Uno tiene sus contactos, así es de que bueno. Todo comenzó de que saben que yo siempre estoy en una compañía de danza folclórica y en ese año no era la excepción. Siempre tenía mis ensayos de 7 a 9 y media de la noche. Y entonces prácticamente de lunes a viernes yo tenía todas mis tardes ocupadas, ensayando. Pero resulta que en ese tiempo la compañía se estaba cambiando de lugar, o sea, a otro lado. En vez de ensayar en la minerva que ensayaba, se estaban cambiando a Zapopan y cancelaban los ensayos. Así es de que, pues ese tiempo yo tenía libre, pero a la par seguía dando clases en mi academia. Y de la nada, una vez llevó un chico y pues resulta que en todas mis clases me gustó y yo le gusté. Y pues empezó a mandar mensajes y yo se los contesté, pero pues era como un coqueteo nada más. Pero después me invitó a salir y yo no podía por mis ensayos, pero resulta que me empiezan a cancelar los ensayos y yo le mando el mensaje. ¿Sabes qué? Sí voy a poder. Me cancelaban el ensayo. Pues ahí está, nos empezamos a ver. Y a este chico le vamos a poner... ¿Cómo lo ponemos? Dame un nombre. Juan. Juan. Pues Juan tenía muchísimos detalles conmigo. Es decir, todos los días en la mañana me tenía hecha un mensaje, de repente me traía una rosa, me hizo una cena y toda romántica. Iba por mí porque tenía una moto. Ay, no. Soy tánica. Ay, no, no, no. Así como de meme. Entonces, pues la neta, iba por mí a la casa y así, pues que, ay, vamos a un café. O vamos a la que paque. O vamos a tonarla y salíamos. Y entonces, para esto yo tenía un buen de tiempo sin enamorarme ni salir con nadie, pues, porque yo estaba como muy enfocada en la danza y en todas estas cosas. Entonces, no tenía tiempo para una relación y no quería dármelo tampoco. Así es de que pasa el tiempo y pues yo me sigo enamorando de él, se mete a las clases, a mi grupo folclórico que te vas, te vas. Ay, es que no quiero dar mucha información porque luego sí van a saber específicamente de quién es, pero resulta que en ese tiempo, pues, su papá era mi dentista y a su hermanita la llevaban a las clases de batés y su hermano, pues, estaba conmigo, ¿verdad? O sea, nos hablábamos muy, muy bien. Pues, imagínense, ya cuando convives con la familia y tienes como un acercamiento así, pues, es más chido, pero ya cuando termines muchísimo más difícil. Pues, duramos saliendo como cinco o seis meses más o menos, pero todavía no éramos novios. O sea, salíamos y todo, pero yo, la verdad, yo estaba muy enamorada, ¿verdad? Pasan como otros, ¿qué serán? Pues, otros dos meses y yo ya lo invitaba a mis fiestas de quinceañeros. Ya es que yo soy un quinceañero y entonces, ay, vete, yo te invito y íbamos y entonces ya lo llevaba y lo presentaba como mi novio y así de que todo y nos íbamos en la moto con tacones y todo. Ay, no, qué horror. Pero bien chula. La verdad, se portó súper, súper bien. De hecho, justo en ese momento yo entré a trabajar en la preparatoria. Ah, no sé, fue como hace dos años y medio porque venía por mí a la casa y me llevaba al trabajo y él estaba estudiando medicina. Entonces tenía también sus servicios, sus prácticas y pues yo también de repente ahí le ayudaba a transcribir. O sea, la verdad, la relación era muy padre. Según había un montón de confianza, pues platicábamos y todo. Cabe mencionar que él tenía en ese entonces dos años menos que yo. O sea, a patera menor y yo por eso al principio no quería salir con él. Pero mi hermana me dijo, la edad no tiene nada que ver. Y yo, bueno, sí es cierto. Entonces, ok, pues vamos a darnos una oportunidad. Para todo esto ya se me declaró y como me dijo que sí quería ser su novia, no acuerdo. Creo que una vez llegó a la casa con unas flores y me dijo, me decía Flaca, me dijo, ah, Flaca, aquí es el vino mío. Y yo así de, ay, sí. Fuimos a un concierto del Bebeto, creo que es. O sea, casi a mí no me gusta la banda, pero a él le súper encantaba la banda. O sea, Juan era bandero de corazón y pues fuimos su hermano él y yo. Súper compas, todos bien a gusto para Zapotlanejo ese niño. Pues ahí nosotros pagamos nuestra mesa adentro, primera fila y todo. Y ese día en particular yo monté algo extraño en él. Su hermano y yo estábamos platicando en la mesa y de repente yo veía que estaba un buen en el celular, pero pues yo solo le pregunté qué tienes. Ah, no, es que estoy atendiendo unas cosas del servicio y ya. Entonces luego le llamaron y se fue como, pues para donde no se escuchaba el ruido, como para los baños. Y de repente regresa y yo le dije quién era. Es que era mi mamá, que no llegáramos tan temprano. Pero siempre que salíamos, o sea, era como muy normal, nunca estaba al pendiente del teléfono y en ese día sí. Así sé que como que yo sentí algo raro, pero pues no hagan caso mismo de lo que sienten, en realidad pónganse alerta porque si uno ya lo sintió es que está pasando algo. Pero bueno, lo dejé pasar. Al día siguiente, o sea, era un domingo y yo sí trabajaba el lunes. Me llevó igual a la escuela y todo, pues a mi trabajo, pero él daba su servicio también en la noche y no nos íbamos a ver. Pasó ese día, no nos vimos y el día martes me manda un mensaje cuando yo estaba en la escuela. ¿Sabes qué? Necesito hablar contigo. Y yo, pues ¿qué está pasando? Para ese entonces yo todavía iba a la iglesia y me tocaba compartir un mensaje, ¿verdad? Entonces estaba como muy enfocada en preparar lo que yo tenía, pero justo me llega eso y yo así como de, ay, pues ¿qué voy a hacer, no? Y me empezó a inquietar. Es que te lo tengo que decir, pero hoy no puedo. Y yo, pero es que, Din, hay que vernos antes de que tú te vayas. Así, no, 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 es que no puedo. Y yo le hablé por teléfono. Y es que ahorita no te puedo atender. Entonces me empezó a incomodar más y ya le dije, ¿sabes qué? Es que yo sí necesito hablar contigo. Pues para no hacerles el cuento más largo, ¿verdad? Me dijo, pues yo creo que hablando te llamo o nos vemos mañana. Y de transcurso de mi casa hacia la iglesia donde yo tenía que compartir ese mensaje, me llega una súper, súper, súper biblia, diciéndome en pocas palabras que ya no podía estar conmigo porque había dejado embarazada a su exnovia. Y yo así como no puede ser. Pero justo no reaccioné y yo solo le respondí, ok. Entonces, pues gracias por lo que convivimos. Hazte cargo de lo que tienes en este momento y pues fue un placer, punto. La verdad, yo siempre me he portado súper linda. O sea, imagínense otra chica, bueno, conozco amigas, se hubieran puesto súper locas y diciéndoles, pues, para lo que sí iban a morir, ¿verdad? Pero pues bueno, no fue el caso. Así es de que les platiqué en ese momento a mis papás y ahí sí ya lloré. Y ya me dijeron, ay, no pasa nada. Así que me empezaron a preguntar, pero ay, ya sé cuánto pasó. Este, ¿cuántos meses tiene la chica? Y yo sí, yo no sabía. O sea, yo no le había preguntado nada. Y ya cuando, pues no, no sé. En ese momento tú no te imaginas nada. Yo compartí el mensaje y llegando a la casa, pues le escribí, le dije, ¿sabes qué? Necesito hablar contigo porque no me puedes dejar así. Yo no sé por qué me di explicaciones. Yo hubiera preferido dejarlo así, pero siempre la de más gente, pues, está diciendo pregunta, pregunta días. Entonces, como dos días después nos vimos y ahí ella me empezó a decir que, pues, cuando estaba saliendo conmigo, o sea, cuando me conoció, se supone, estaba como que todavía quedando con su ex o queriendo regresar, pero que según él luego me conoció a mí y ya, pues, decidió estar conmigo y a la otra no, pero pues ellos ya habían pensado que ver esas. Y producto de esa relación, pues, era un baby, ¿verdad? Y yo así como dice, pero yo todavía te quiero a ti. Yo sé que la regué, dijo una palabra fea, no la voy a repetir. Y pues ahí yo sí me agarré llora, dije, no man, se te siente bien, pero ¿por qué? Tú eres una persona que se supone que quieres, que estás noviando, que todo bonito. Y así es de que, pues, nada, ya luego me siguió mandando mensajes hasta el punto de que ya lo bloqueé de las redes sociales porque ya me decía que él quería estar conmigo a pesar de que tuviera su bebé. Pero yo no, o sea, yo dije ahí, no, yo no quiero tener hijos, yo no, ni siquiera menos la responsabilidad de alguien más y que supo que sí había cometido error y todo, entonces yo no quería ser parte de ese enredo. Ah, porque parte importante, ahí justo la chica, o sea, la exnovia, ya me había estar quedado y me mandó mensajes así súper tóxica de, es que siempre estuvo conmigo, no terminó y que no sé qué. Yo hasta la fecha sigo sin saber si cuando salió conmigo seguía siendo su novia o en realidad terminaron y se dio ese lapso, no sé, y ni me quiero enterar porque, ay, pasaron muchísimas cosas más, pero no les quiero contar eso porque ese Juan, la verdad, se pasó de lanza. Yo con su familia quedé en muy buenos términos hasta la fecha, yo me sigo hablando con ellos, los estimo un montón, a su hermana, a su hermanita, a sus papás, de verdad, yo les tengo un cariño inmenso y ahora me da risa, o sea, es un aprendizaje, si era, pero no tiene ni siquiera que ver la edad, yo decía, es que porque es más chico y no, o sea, no tiene nada que ver, pero ¿qué aprendizaje me dejó? No sé, o sea, no, no sé hasta este punto, bueno, yo creo que sí, a ver, ya sé qué aprendizaje me dejó, el reafirmar que cuando tomas una decisión tiene que ser muy clara a pesar de lo que sientas y yo sentía en ese momento a lo mejor mucho cariño por él, pero tenía bien definido que no quería hijos, que no quería responsabilidades porque quería enfocarme en mi trabajo y disfruté un buen el poderme ya comprar ropa y todas estas cositas por mi trabajo y no estar comprando pañales, ¿verdad? Así es de que, pues disfruten, enamórense y si le rompen el corazón, pues no pasa nada, miren, ahí estoy, muy a gusto, feliz de la vida, sin enamorarse, o a veces también y te rompen el corazón, pero pues la vida sigue. Una cosa, si tú quieres seguir contando tus historias aquí abajo, te voy a dejar mi correo electrónico para que nos compartas las historias trágicas de amor que te han pasado y las compartiremos en los videos. Si te gustó el video de mi tragedia, dale like, comparte y no olvides suscribirte para que te lleguen las notificaciones y activar la campanita si lo dije. ¡Ay no! Así es de que, yo les mando un abrazo virtual y muchos corazoncitos. ¡Nos vemos! ¡Bye!